Miren que lamentable uno tener que decir a esta hora que ya 160 personas han perdido la vida por la ingesta del Clerén. Lamentablemente esto va a seguir en aumento porque las autoridades no tienen una política, no tienen un seguimiento a estos individuos que se dedican a comercializar y a vender el Clerén. Lo único que están haciendo las autoridades es que si saben de una persona que se dedica a esta práctica, van, lo allanan, le ponen una multa y que siga la fiesta. Vamos a ver qué denuncia este señor. Veamos. Contado por mí, no que me lo ha contado nadie, que yo he podido contabilizar. Yo he podido contabilizar en los últimos días cuatro casos de muerte por ingestión de Clerén. Documentado, visitando a la familia, investigué hasta el alcohol que estaban bebiendo. Investigamos por cuánto tiempo. Hubo uno que tenía años tomando Clerén. O sea que no fue que se intoxicó porque se lo vivió un día, no. Y ahí venía un daño hepático que se estaba acumulando. ¡Gracias!